Desde nuestro rinconcito de los cuentos quiero compartir con ustedes otra hermosa historia que se llama Franklin va a la escuela y dice así Franklin podía contar de dos en dos y atarse los zapatos, podía subir y bajar los cierres y abotonar botones sin embargo Franklin estaba preocupado porque iba a ir a la escuela por primera vez Franklin se levantó con el primer rayo de sol Hoy voy a la escuela por primera vez, le dijo a Doradito su pez Franklin metió en su nuevo estuche una regla, un lápiz, una goma de borrar y doce lápices de colores que él mismo había afilado Luego fue a despertar a sus papás Apúrense, les dijo, no puedo llegar tarde a la escuela Su mamá miró el reloj y le dijo sonriendo Pero Franklin es tan temprano que ni siquiera el profesor se ha despertado Debes estar muy nervioso, le dijo su papá Y Franklin asintió con la cabeza Estaba muy nervioso Y era tan temprano que tuvieron tiempo para preparar un buen desayuno Necesitarás tener la barriguita llena para poder estudiar en la escuela, le dijo su papá Pero Franklin no tenía hambre Tengo la barriga llena, dijo, me siento como si tuviera llena de ranas saltarinas Y su mamá le dio un fuerte abrazo Yo me sentí igual el primer día que fui a la escuela, pero enseguida se me pasó, le dijo ella Franklin comió algo y revisó dos veces su bolsa Por fin llegó la hora de ir a la escuela De camino a la parada del micro, Franklin se llevó una mano en la barriga Ay, no quiero ir, dijo Y el papá de Franklin lo abrazó muy fuerte Yo también me sentí así cuando empecé a ir a la escuela, le dijo Mirá, todos tus amigos están esperando el micro Había mucha gente en la parada Había hermanos y hermanas, papás y mamás Castorcita llevaba su libro favorito Ya puedo leerlo, dijo ¿Todo? le preguntó Oso Sí, respondió orgullosa Franklin volvió a tocarse la barriga Conejo sacó su nuevo cuaderno Mi hermana mayor me enseñó a escribir los números, dijo ¿Todos? preguntó Zorro Casi todos, dijo Conejo, dándose importancia Franklin miró a su mamá y le dijo Quiero irme a casa No, no, vendremos a buscarte cuando salgas de la escuela Y nos contarás todo lo que hiciste hoy, le dijo su mamá Cuando el micro llegó, Conejo tomó la mano de su hermana y subió Oso estuvo un ratito diciendo adiós antes de subir al micro Y Franklin abrazó a su mamá y luego a su papá Continuó abrazándolos aún cuando todos sus amigos ya se habían sentado en el micro Cuando el micro se puso en marcha, Franklin miró por la ventana No estaba seguro de querer ir a la escuela ¿Gritará el profesor? preguntó Conejo que se asustaba de cualquier ruido fuerte ¿Habrá cuartos de baño en la escuela? preguntó Castorcita sin dejar de moverse Esperó que a alguien le sobre una merienda, dijo Oso que ya se había comido la suya Pero Franklin no dijo nada El recorrido del micro le pareció largo, muy largo Pero cuando llegaron a la escuela, el profesor los estaba esperando El profesor Hugo los saludó amablemente Le mostró dónde colgar los abrigos y dónde sentarse También les enseñó dónde estaba el baño y les ofreció una fruta a cada uno Luego Castorcita y Oso se pusieron a leer y a escribir Conejo fue a jugar en la cocinita Pero Franklin se quedó en su sitio sin hacer nada ¿Qué te gustaría hacer hoy? le preguntó el profesor Hugo a Franklin No sé, dijo Franklin tocándose la barriga No me sé todos los números como Conejo y tampoco sé leer como Castorcita Conejo y Castorcita aprenderán cosas nuevas en la escuela Y vos también Franklin comenzó a dibujar en el cuaderno Bueno, pero veo que sos un buen artista Le dijo el profesor Hugo Franklin se enderezó en su asiento Sé el nombre de todos los colores, dijo A ver, ¿y qué color es este? le preguntó el profesor Hugo Sosteniendo un lápiz en la mano Es un azul especial, dijo Franklin Se llama turquesa Ah, bueno, ¿ves? ya me enseñaste algo a mí, dijo el profesor Hugo ¿Y hay algo especial que te gustaría aprender a vos? Franklin quería aprender tantas cosas que no le fue fácil decidirse Al final le pidió al profesor Hugo que lo ayude a leer su libro favorito Después Franklin construyó un edificio con bloques Jugó a hacer cajero en la tienda de la clase y después hizo cuatro dibujos Uno para él, otro para el profesor y otros dos para sus papás Fue un día maravilloso De regreso a casa Franklin se sentó en la parte de atrás del micro y fue dando saltos durante el trayecto Se estaba divirtiendo tanto que casi se olvida de bajarse en su parada Su papás los estaban esperando ¿Cómo está tu barriga? le preguntaron Franklin se sorprendió con la pregunta Lo había pasado tan bien que se había olvidado de su dolor de estómago Mmm, está vacía, dijo Franklin Ya verás cómo se te pasará pronto, le respondió su papá Hice esto especialmente para vos, le dijo su mamá Le había hecho un delicioso pastel de moscas Y yo les hice esto, dijo Franklin dándoles los dibujos que le había hecho Y también le dio dos grandes abrazos Franklin va a la escuela Y también le dio dos grandes abrazos 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 Y también le dio dos grandes abrazos